Soy Diego Martínez y he venido aquí a hablar un poco del trabajo que desarrollamos en Comparex, sobre todo con software libre, obviamente, y con Debian. Primeramente voy a hablar un poco de la empresa de Comparex, será breve, lo prometo, y luego ya pasaría a explicar un poco del día a día y el trabajo con software libre. Comparex España pertenece a un grupo empresarial especializado en consultoría de IT, también pertenece a un grupo europeo, cuenta con presencia en varios países, y bueno, aquí en Extremadura, que es en lo que voy a centrar toda la argumentación, ha venido trabajando con software libre desde hace ya unos años, 6-7 años, y como se puede ver, la presencia de trabajadores, de trabajo en general, ha ido incrementándose con el paso de los años. A medida que más nos metíamos por el mundo del software libre, más trabajo se generaba, lo cual puede resultar bastante curioso. La empresa ha sufrido una evolución bastante drástica, se ha pasado un modelo de licencias de software, de vender códigos, licencias, etc., a otro de servicios de software libre. Es decir, que se ha pasado de utilizar algo, sobre todo privativo, al mundo del software libre y a todo ello. Estoy un poquito nervioso, es mi primera charla, el sitio me acojona bastante, entonces espero que me disculpéis. Yo esperaba estar aquí, pero no hablando de la empresa, sino de otras historias, en fin. Bueno, actualmente el 70% del trabajo que se desarrolla en esta empresa, en Extremadura, en la filial de Extremadura, porque son varias oficinas, tiene que ver única y exclusivamente con software libre. Una gran parte de la culpa la ha tenido la Junta de Extremadura, porque hace unos años empezó a utilizar software libre, a obligar que las empresas que trabajan con y para ella utilicen software libre, y sobre todo al desarrollar Linux, pues ha marcado un poquito el camino al resto de empresas. Para una empresa que está basando su modelo de negocio, no sé si lo estoy fastidiendo, para una empresa que basa su modelo de negocio en la venta de licencias y a continuación se pasa al software libre, pues obviamente tiene que haber una serie de razones, y tienen que ser de peso. Aquí están enumeradas algunas de ellas, pero bueno, no es nada que no se sepa, el bajo coste, una estabilidad muy alta, una compatibilidad muy alta con la mayor parte del hardware que se tiene o que se utiliza. Yo he puesto el punto número 4, la información, cuando hay problemas, porque no sé si se resalta o no lo suficiente, muchas de las veces cuando una empresa tiene que trabajar con una determinada tecnología y es privativa, la información brilla por su ausencia. Hace esto, esto y esto, y si no funciona, hace esto, esto y esto. Entonces, uno de los motivos fundamentales que se utilizaron o que sirvieron para basarse al software libre fue que era bastante sencillo encontrar información, incluso contactar con la gente que desarrolla drivers o que desarrolla determinadas aplicaciones o programas, y eso fue un punto bastante importante a favor. También es bastante de reseñar la independencia que da de fabricantes. Si utilizas algo, un software, un sistema operativo, por ejemplo, de bien que no depende de un determinado fabricante, no te pueden vincular de por vida a ese hardware. Y bueno, a ver, hasta aquí la parte más o menos de empresa. Algunos de los proyectos que llevamos a cabo con un software libre, aquí se utilizan algunos de los proyectos y los programas, las cosas que llevamos, que utilizamos para llevar a cabo esos proyectos. Y ya no un poquito de todo, desde servicios de monitorización a, no sé, Interestables, que es un comentario de grandes montones de ordenadores, o incluso adaptaciones de Debian a entornos corporativos, que es el apartado que da título a la presentación. Vamos a ver un poco de detalle de algunos de ellos. Servicios de monitorización hemos llevado a cabo varios y con diferentes tecnologías y resultados. Al principio, hace que algún tiempo no se utilizaba nada de software libre ni nada, y los resultados eran un poco dispares, pero hace un tiempo se pasó, se optó por unas soluciones, como pueden ser mágiles, para monitorizar datacentes, etc., de una manera bastante eficaz. Y bueno, una de las características que tiene y que nos fue bastante útil fue que monitoriza casi cualquier tipo de dispositivo que esté enchufado a la red, desde los clásicos ordenadores a, no sé, bases de datos complejas, o incluso es muy versátil y se puede también adaptar a nuevas necesidades. Aquí en Extremadura se ha implantado con bastante éxito en entidades públicas y también lo tenemos puesto en unos cuantos, sobre todo en una empresa internacional, con sedes en España y en Italia. Bueno, lo que utilizamos principalmente es Nagios y luego un par de aplicaciones más, Nagvis y Groundwork, para complementar Nagios. También utilizamos software libre para hacer backups, unas herramientas de backups bastante potentes, en teoría, que utiliza Amanda y Z Amanda para llevar a cabo un montón de datos por red, hacer copias de diferentes sistemas operativos y bueno, al ser tan configurable nos permite... Esto creo que me lo estoy cargando. Al ser tan configurable permite pues trabajar con diferentes medios y diferentes sedes, hacer copias remotas, bueno, una serie de facilidades que son realmente muy interesantes. También aquí en este modelo lo hemos puesto en varias entidades públicas y de momento funciona. Todo lo que he dicho hasta ahora está basado en Debian, es decir, los servidores, la parte importante utiliza Debian y luego lo demás son añadidos. Digamos que tenemos unos servidores puntuales y luego se le añaden configuraciones y demás acorde a las necesidades. Bueno, la gestión de inventarios la llevamos a cabo con un programa francés que se llama GPLI, ahora no sé si es... No es GLPI, está equivocado, que también es altamente potente y es muy interesante porque, por ejemplo, se ha desplegado aquí en la administración regional, en una entidad pública y por supuesto el hardware que hay es muy variopinto, muy heterogéneo y la necesidad de... Es muchísimo hardware también, la necesidad de inventariarlo correctamente pues es bastante alta y con tres o cuatro operaciones y tres o cuatro barridos este programa es capaz de hacer verdaderas maravillas nos permitía inventariar dos mil equipos en un tiempo récord y bueno, lo hemos traído aquí hoy por dejar constancia de ello. También realizamos servicios distribuidos de autenticación La idea principal de este programa es parte de la necesidad de sustituir un servicio propietario una autenticación con servidores de una muy conocida marca y hacerlo con unas herramientas que fuesen en software libre y que nos permitiesen desde un escalado hasta una flexibilidad que otras herramientas no nos proveían. Aquí, en este caso, se ha desplegado en una consejería la Consejería de Igualdad y Empleo porque entre ciertas sedes tenían problemas bastante serios de comunicaciones las comunicaciones iban y venían y se hacía falta una distribución del servicio de autenticación y bueno, tanto con LDAP como con Samba o OpenLDAP en este caso lo que se consiguió fue emular exactamente el mismo funcionamiento de otros servicios de autenticación en todas las sedes que tenían problemas. Cuando la conexión funcionaba bien utilizaban la autenticación en la sede central y cuando no iba bien utilizaban una autenticación en local. Bueno, vamos a la parte un poquito más de enjundia lo que le da nombre a la presentación que es la adaptación de Debian al entorno corporativo. Esta parte se divide en dos tanto la parte de servidores que será lo primero a ver y luego la parte de clientes con la mención de Sethlines una adaptación de Debian que se ha hecho para el Servicio Extremeño de Salud. Bueno, la parte de servidores se llama CompareCinus Server nació por el empeño de la Junta de utilizar el software libre lo que mencionaba antes y lo motivó pues una repetición de tareas me imagino que a nadie le gusta estar todo el rato instalando un servidor configurando un paquete instalando un paquete configurando otro entonces acorde a esa necesidad pues se ha hecho una una pequeña no sé, preinstalación que nos ahorra todos esos pasos nos ahorra desde la configuración de drivers a la configuración de servicios se utiliza en un modo gráfico en el cual hay unos roles en los cuales se puede seleccionar todas las tareas que va a desempeñar un futuro servidor y y con un par de clics quizá media docena pues ya te instala y te configura completamente el el servidor tiene una serie de herramientas gráficas aunque también por supuesto siempre está la opción de la consola que parece que se resiste a desaparecer y luego llegamos a ases líneas a lo que es la uno de los proyectos más más ambiciosos en en todo esto y que motivó que que compadre se metiese de lleno en el mundo del software libre en la necesidad básica de todo este proyecto surgió cuando el servicio de este medio de salud quería poner ordenadores en todos los centros de salud y en todas las consultas de medicina y y quería hacerlo pues con un ya que estaba cuando empezaba a surgir Linux quería hacerlo con un sistema operativo basado en en software libre o en Debian más concretamente quería también una serie tenía una serie de necesidades iban a ser unos 8000 equipos más o menos tenía que ser muy seguro y muy estable y tenía bueno tenía que integrarse con un montón de infraestructuras ya disponibles y ya en uso que iban desde hardware hasta hasta servicios de autenticación entonces la solución que se les dio fue pues una adaptación de Debian en en el cual pues se creó un pequeño prototipo con todas las necesidades y demás conexiones autenticación servicios de de escritorio remoto para poder echar una mano al usuario en caso de necesidad etc y luego pues se se paquetizó todas esas modificaciones y se se dividió en tres fases los paquetes básicos que van desde comunicaciones cuenta de superusuario cuenta de root o por ejemplo que hace que el DSSH esté siempre activo por poner un ejemplo rápido y luego paquetes necesarios que son el modo gráfico el escritorio que inicialmente tenía que ser muy 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 idéntico a a lo que estábamos usando entonces que era un Windows XP y también pues configuraciones con el navegador plugins un montón de diferentes paquetes y luego los núcleos que aunque lo pongo lo último debería estar lo primero porque en un principio se hizo un núcleo a medida para cada uno de los tipos diferentes de ordenador con que se contaba y cuando llegamos al número de 10 núcleos diferentes nos dimos cuenta de que a lo mejor era mucho mejor tomar el camino del núcleo único con un montón de módulos un montón de drivers diferentes y de un tamaño considerable una vez que se tuvo que se tuvo todo todo disponible se empezó a implantar hace ya cuatro años y pico y actualmente aunque vamos por los 7000 ordenadores largos seguimos contando con las mismas herramientas de siempre hemos bueno este año hemos ya actualizado a Lenny la mayoría de los paquetes y demás y bueno vamos poco a poco vamos un poco por detrás de Lenny pero vamos tirando bastante rápido y amoldándonos pues a un montón de sobre todo de problemas que surgen con integración con otros servicios y sobre todo aplicaciones que no son del todo del todo estándar aunque empezamos ya con con Budi creo que era pues hemos ido evolucionando y actualmente utilizamos lo que se puede ver hay un escritorio XFCE y unas cuantas aplicaciones conocidas bueno OpenOffice por supuesto Ice Whistle y las cuantas más que no entraban aquí bueno quiero mencionar que de OpenOffice creo que estamos puestos en la página web como los que tenemos un mayor número de ordenadores utilizando una de las versiones no la última pero es una de las últimas versiones porque son 7000 y pico ordenadores y la verdad es que es un número bastante notable bueno esto merece una pequeña explicación lo de aplicación de no software libre es porque todavía no ha sido licenciado ni publicado ni nada por el estilo y de momento tengo que ponerlo porque como no sé muy bien el estado prefiero ponerlo y pecar de prudente antes que lanzarme a publicitarlo a decirlo y que luego esté equivocado contentísimos ordenadores necesitábamos una aplicación para gestionar equipos y una aplicación para inventariarlos y se recurrió a hacer una desde cero basándonos en la conectividad con los equipos sobre todo el SSH el envío de órdenes y demás pues se ha hecho una aplicación que tiene como tarea controlar todos esos equipos y que bueno ofrece una serie de historias una ficha de cada ordenador órdenes como instalación desinstalación de paquetes también se puede actualizar equipos de otras maneras diferentes que es con Chrome Jobs o de una forma forzada y también encender y apagarlos y se puede actuar sobre un montón de ordenadores a la vez grupos completos etc. como está hecha medida pues es bastante complicado luego de andar portándolo a otros entornos y demás además el entorno es bastante cerrado y es bastante complicado de exportar la segunda herramienta es la de inventario lo mismo prácticamente lo mismo antes de descubrir el programa GLPI que antes mencionaba pues tuvimos un poco que aparearnos con nuestras propias herramientas y bueno lo que permite este programa en concreto es hacer vínculos entre ordenador monitor, teclado y demás no vemos el ordenador como un todo sino que cada uno tiene su parte y se subdivide en partes a su vez y creo que ya está me el un momentito no contaba con con poder extenderme durante una hora prefiero que esto perdón vaya día con el micro prefiero que esto sea breve y bueno si alguien tiene alguna pregunta o algo así creo que tenemos tiempo de sobra hay micro para todos probando buena voz bueno os habéis encontrado con algún tipo de aplicación que por lo que sea estaba en otro sistema operativo tipo Windows llámese aplicación de contabilidad o de cualquier otra cosa que no hayáis podido portar y como habéis solucionado eso una vez metido ya digamos el escritorio de Linux bueno me alegra que me hagas esa pregunta en principio todos todos los equipos una de las ideas que tenían los equipos es que fuesen completamente independientes es decir que que no necesitasen de nada más que de una conexión de un navegador y todo está en el portal corporativo en este caso del servicio de estaminos de salud entonces nos hemos encontrado con desde aplicaciones web que están hechas exclusivamente para para Internet Explorer por supuesto no funcionan con nada que no sea Internet Explorer aplicaciones por poner un ejemplo que no funcionan si no tienes una Windows debajo como tú mencionabas también aplicaciones de contabilidad aplicaciones de bases de datos un montón de ellas lo hemos solucionado de diferentes maneras en algunos casos hemos tirado The Wine que hace auténticas maravillas y por ejemplo se está utilizando Wine en entornos de radiología que utilizan una aplicación propia que solamente funciona con Explorer también se utiliza Wine en ciertas páginas web que solamente cargan si creen que está funcionando con un Windows y en otros casos como puede ser el paquete Office de Microsoft que está mundialmente extendido se han utilizado Citrix se han publicado ciertas aplicaciones en servidores Citrix y nos conectamos a esos servidores desde el cliente desde el ordenador en este caso y con un cliente de Citrix con el micro no sé qué le he hecho bueno entonces pues eso utilizamos diferentes soluciones o bien algunas están basadas en software libre en el caso de Wine otras lamentablemente de momento no pero sí que tendemos a utilizar o a buscar nuevas soluciones que no estén cautivas en este caso mencionaba Citrix pues es una de las soluciones inicialmente radiología que es el proyecto Surbarán que es sacar o utilizar radiografías en un sistema de red estaba publicado en Citrix y ahora ya lo estamos pasando todo a través de Wine Bien ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias por asistir y gracias por venir Gracias